El corazón de los poblanos va más allá de cualquier contingencia y es una oportunidad para demostrar generosidad. Los amigos Alberto Zamutio, Alan Cruz y Michelle Morales decidieron regalar comida a quienes se quedaron sin trabajo, les redujeron sus salarios o quienes viven en situación de calle durante la pandemia de COVID-19. Esto está magnífico, maravilloso, que en estos tiempos se acuerden de que habemos gente necesitada, que no nos alcanza ni para la alimentación. En momentos difíciles demuestran que son más los buenos y con recursos propios o el apoyo de ciudadanos es como ayudan a más de 200 personas diarias. Usted se puede sumar con la donación de prendas u otros objetos en el bazar que tienen, en el cual los venden a 5 pesos para obtener recursos. Vemos que hay mucha necesidad, la verdad. Más ahorita por tanta gente que se quedó sin trabajo. Hay gente que viene y nos dice que no tiene ni para comer. De ahí nace esto, de apoyarlos. También sería hasta que podamos o hasta que nos dejen, pero aquí vamos a estar algunos días. Estos héroes sin capa se ubican sobre la calle 6 Poniente, número 706, entre la 9 y 7 Norte. Con guantes y cubrebocas sirven el arroz y guisados a toda persona que así se lo pide. Por la gente más que nada, como aquí se siente a flor de piel, que realmente hay gente que te llega a pedir algo de trabajo. Entonces aquí sí estás en contacto a lo mejor directo con la crisis económica, no más que la cuestión de salud. Aquí la gente pues está buscando algo que hacer en el día para ganar algo de dinero y cumplir o satisfacer una necesidad básica esencial como la comida. Yo siento que deberíamos todos de tomar este ejemplo, es un ejemplo a seguir, ya que por ejemplo en estas situaciones es muy difícil. He visto que hay mucha gente que se preocupa más por ellos mismos que por los demás. No sé si por el miedo o por la situación tan difícil que estamos pasando. Si usted desea sumarse a esta labor altruista, puede hacerlo para que estos amigos continúen apoyando a quien menos tiene. Recuerde que juntos hacemos la fuerza. En las imágenes Aurelio Martínez, reportero David Portillo, CET, Puebla Noticias.